El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, José Francisco Yunes Zorrilla, aseguró que los apoyos de la Cámara Alta continuarán fluyendo hacia el Estado de Veracruz para servir a sus habitantes en el marco de una gira de trabajo en el municipio de Tempual, durante la que fueron entregadas obras que permiten disponer de carreteras y vialidades modernas a residentes de la zona ejidal y urbana, así como de apoyo al sector campesino, el representante popular dijo que esto se debe a la buena comunicación que hay con las autoridades municipales norveracruzanas. Hay una gran comunicación, total coordinación con el presidente municipal de Tempual, con Patricio Chirinos, que tiene una agenda de desarrollo vinculada a estas gestiones desde hace mucho tiempo, quizás hasta las dejó iniciadas y exitosamente desde que fue diputado, y hoy nos complace mucho que la Comisión de Hacienda pueda sumarse a estos deseos de superación de prosperidad de municipios tan importantes como Tempual, pero que además se han multiplicado, como ustedes lo saben, en algunos otros municipios de la Huasteca, el caso de la rehabilitación de la carretera que une a Chalma con Chiconamel, también es una gestión que pudimos encauzar desde la Comisión de Hacienda, como muchas acciones también para el sector productivo. Qué bueno que la Comisión de Hacienda le sirva a Veracruz. Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Tomás Ruiz González, destacó que siempre es importante apoyar a las familias que requieren mejorar sus condiciones de vida. Pudimos ver obras, por un lado, en el sector que yo encabezo a nivel del Gobierno del Estado, obras de infraestructura, una carretera de 8 kilómetros que viene a complementar otros seis que teníamos ya en la comunidad de Tempual, a Santa Fe y al Aguacate, una obra que viene a ayudar y a beneficiar a muchas familias veracruzanas, más de 5.000 o alrededor de 5.000 personas que se ven beneficiadas con una carretera que va a facilitar y a hacer más cortos los trayectos y sobre todo a permitirles acceso de manera más rápida. En tanto que el alcalde tempualense, Patricio Chirinos del Ángel, aseguró que el cierre del año es positivo en materia de obras de infraestructura social y de atención a los ciudadanos, acciones que transforman la manera en que viven muchas personas. Durante el recorrido se contó con la asistencia de la diputada federal Sofía del Sagrario de León Maza, de la diputada local y presidenta del Congreso de Veracruz, Octavia Ortega Arteaga, de la ex legisladora Cita Paz y Maza, así como de alcaldes de municipios de la zona norte. Muy bueno, no podemos quejarnos, sin embargo, pues no estamos satisfechos porque pues todavía nos faltan muchas cosas por hacer. Así como esto lo estamos viendo, pues también hemos construido techos, hemos construido pisos, estamos trabajando en ello, estamos construyendo baños ecológicos, hemos construido barbechos, hemos construido ollas de agua, sí, estamos atendiendo a los ciudadanos de lo más mínimo hasta lo más importante que pueda ser, como aquel que se nos acerca y que dice que su familiar falleció, pues le estamos ayudando ahí para poder sufragar el gasto del funeral como noticieros, canal 9.